Un potrillo en la subasta, lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana, lo traía un americano No pintaba a ser ligero, lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil, el caballo es un regalo Martín Trejo es un experto, entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona, este día cambia de manos El caballo en poco tiempo, lucía una estampa bonita Le resaltaban las fotos, siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba, poniendo récords de pistas Los hermanos de Espinosa, de la cuadra los piedreros Compraron ese alazán, al del que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy, Austin, Texas, lo trajeron Y al saltiquen las parejeras, es el gato americano Su cuido, lo trae Juan Méndez, Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea, lo lleva solo apoyado En el carril los alazanes, le llegó una invitación Se llenaron nueve puertas, de un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras, el cinco sería el caco Al tronío de las puertas, y sobrestruendo a la gente El gatito americano, al centro se vino enfrente Poco a poco hasta blanquearlos, al ganarse lo más fuerte Poco a poco hasta blanquearlos, al ganarse lo más fuerte